Selecciona un pitufo El camino será difícil En cuanto el portal se abrió, los pitufos vieron a Pitufina, ahora prisionera de Gargamel, Bexy y otra criatura similar a un pitufo, también de color pálido. Era Haccus, el hermano de Bexy, que como su hermana, había sido creado por Gargamel. Gargamel se quedó estupefacto cuando aparecieron los pitufos, pero su desconcierto duró poco. Ordenó a Bexy y a Haccus sus malotes que atacaran. Con una fuerza tremenda, Haccus derribó a los pitufos como si fueran pitubolos. Los malotes les obligaron a retirarse hacia una tienda de golosinas, donde continuaron persiguiéndolos mientras Gargamel se escabullía para preparar otro hechizo maléfico. Aunque fueran solo dos frente a los pitufos, todo parecía ir en contra de nuestros héroes. El Haccus que estaba en contra de los héroes es un buen día. No se nos está en contra de los héroes. No se nos está en contra de los héroes para descargar en contra de los héroes. No se nos está en contra de los héroes. ¡Malotes, malotes! ¡A pitufar, tufar! El mal nunca triunfará Nunca se es demasiado mayor para ayudar ¡Ahí estamos! No sabía que podía hacer eso ¡Ah! ¡Bidufelo simple, Juan! Estas pociones funcionan No sabía que podía hacer eso ¡Bum! ¡Balote, malote! Estas pociones funcionan ¡Balote, jes순! ¡Balote, jes channel! ¡Balote, jes ¡A ver, tú me pido molendo a mí mismo! ¡Pito como chico! No hagáis esto en casa. ¡Excelente trabajo! Ha sido una auténtica pitufana. Parece que has encontrado pitufos. ¡Qué bien tenerlos en casa! Ha aparecido un nuevo portal. La cundra ártica. La victoria sobre los malotes fue dulce, pero breve. Gargamel volvió con pitufina, ahora aún más enfadado porque los malotes no habían detenido a los pitufos. Bexy y Hakus se refugiaron detrás de su amo mientras este agitaba la varita y declaraba que su malvado plan no había hecho más que empezar. En ese momento, papá pitufo pitufó un nuevo portal para que los pitufos pudieran escapar con pitufina. Pero la magia de Gargamel lo cubrió con una gruesa capa de hielo. Los pitufos patinaron en la superficie hasta entrar en el portal helado. El portal los depositó en una montaña congelada. Los pitufos nunca habían pasado tanto frío en su vida. Para empeorar las cosas, parecía que los cristales de pituportación habían dejado de funcionar otra vez. Sin modo de pitufar un portal, los pitufos, atrapados, decidieron explorar la montaña con la esperanza de hallar refugio y de restaurar el poder de los cristales mágicos. Selecciona un pitufo. Me siento gracioso. Me siento gracioso. Me siento gracioso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tienes un rato para un chiste? ¿Tienes un rato para un chiste?